Bueno, ya ha crecido ¡Raúl, ataca! Ah, bueno, me pasó algo Hiperjajas anoche, ¿vale? Construí esto O sea, no... Dudo que te guardes Pero esto antes estaba aquí Como puedes ver El almacén creció exponencialmente Para este lado Así que se comió La mitad del edificio Del repartidor Así que me dije a mí mismo Quito el repartidor de aquí Que no había mejorado ni siquiera niveles Ni nada Y lo mando para el otro lado Y lo moví Unos metritos para acá No, güey Acá No Bueno Ahora tengo a un pavo que quiere trabajar Pero todo el mundo está muerto Elige el trabajo que quieras Sé lo que quieras ser No te preocupes Sí, una Barbie Sí, una Barbie Sí, muy Perdón, muy feliz Bueno, para el tiempo que queda No voy a chambear más Solamente voy a Pillar el building gadget Y voy a hacer esto Un arduo trabajo Este trabajo Aquí donde lo ves Es mal pagado Pero hiper importante Para que Para que no pase Lo que me pasa siempre Que es que se inunde la ciudad Una vez más ¿Vale? Porque Porque soy así Soy así Así soy Bueno, y viéndolo ahora De hecho Que le den por culo a la ciudad Porque yo me voy ya Que se preocupe esto ¡El lobo! De esta noche Pues yo No Pues ya estaría Pues ya estaría